Gracias, queridos amigos, que viste a hablar de esta noche del pastor Silvia, para platicar sobre el poder de la oración. Este es el tiempo, este es el tiempo de los comunes, que no estaríamos en el reino de Dios. Sin duda alguna, vi grandes candidatos en el niño, en los tránsulos sencillos para buscar a Dios de la oración. Sin duda, tenía un sistema difícil, entendía información, pero tienen grandes industrias que yo desde hace todo este año. ¿Qué es el quebró? 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 Pero ahora, ustedes estarán de acuerdo con niños, con niños, con niños, con niños, con niños, con niños y con niños para enseñarnos a todos. Y con niños en casa, hoy van a entrevistar a un niño con su abuelita, que vendrán a dar experiencias de fe en las piezas. Por eso, te pedimos que si hay niños en casa, llámanos para que vean y puedan escuchar sus testimonios de fe. Recuerden que invocamos a los dientes de la lucha, que siguen en Dios. Esto es una muerte de paz, bienvenido. Gracias por ver el video. La oración es, en pocas palabras, comunicación, relaciones. Es un deseo de encontrarse con alguien en este ramo. Y no necesitan grandes sacrificios para tener esa relación con Dios. De hecho, Dios mismo, al Cristo, el sacrificio para que nuestra oportunidad, la primera, esta gran oportunidad de tener miedo de que el año, el año que vi. El control en el purpose de estar en los dientes de la mitad de los dientes de la tierra, que en los dientes de Sociedadfo. Gracias. 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 No solíamos escuchar, escuchar, y el gestión que se ha nacido, siga concierto, porque ya se entiende. No tengo la oración de la gente que se está en el centro. Y yo, en la oración de Tony Samaray, Tony le dijo que la cosa es muy feliz, sin verlo, y no tiene mucha razón, y no tiene mucha razón. Y por eso invitamos a todos ustedes a que le dieran su segundo vacío, en qué presencia sea, para que nosotros podemos, y todas las personas que sean pendientes, y que desean, y corazón, orar por ese mismo instante, por unos grupos de oración, que en el mismo diario, con todos esos agentes, podrán traspasar aquel hogar, aquella persona, que está siendo repitido por ese superpoder de la oración, porque ese poder es el Cristo. Y sin ese poder, no podremos sobrevivir a la gran guerra, en la cual todos estamos. Así que, si tienes algún ingenio de oración que Dios ya respondió, también me diría en tus agradecimientos. Así que, recuerda que hay un grupo de oraciones, que mis pueblos que orarán por esta ocasión. Si usted quiere decir un grupo de oración, por favor, conmícate con nosotros, porque en un número especial, la iglesia está mejorando, conmícate con los niveles de los grupos de oración, para que el mundo sea iluminado con la gloria de Dios. Así es, ¿qué es lo que nos ha dado ya esto? Sí, es mi obro, conmícate con nosotros. ¿Tienes otro reciclismo por quien le dijiste que los clientes pensáis tres? Sí, por el honor de hoy día, conmícate con nosotros, porque tres semanas que se acercó, la olación para bien los hospitales, y Dios, Dios ni siempre quería morir con ellos. La olación y la olación para ahorrar a otros. Amén. 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 ¿Tienes una oportunidad para una aventura de vivir, vivir, sufriendo? ¿Sabes qué es fácil? Eso nos dijo muy triste, y además nos dijo muy más triste, que estaba en el estado de hoy, que estaba en el estado de las nubes en alto, pero sobre todo, ya no podía hacer las nubes en el estado. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, pero mi mamá me dijo que sí, que fue en un sentido yo, que fue profesional. Y me siguió pasando tiempo, siempre, y yo, la noche, y yo me escuché el bajo, yo dije que va pasando por años, y mi mamá me dijo que sí, yo tenía un poquito de tiempo, pero yo me escuché en mi mamá me dijo que era望ible, y él había dado miedo, entonces me decidieron que me escuché y él tenía un motivo, y todo before, son muy triste, pero se encontraban orgullosos. Y debiló elcado de esta mal вышie, y gracias por el tiempo yo fui a bailar aquí. Me imagínate, cuando dijo eso, me imagino que solo muchísimo, pero courage, Quiteville que se veía, Era la fuerza de la cárcel, estaba dentro de todo su camino. Etróle mora, 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 mora. Y la moja, mora, 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 mora. Porque el costillo que llevaba, pero todo ya no le haya dicho alegría que sería religioso para el espíritu. y yo soy todo en gris y yo soy difícil pero el mamá me dijo con mucho que te he pasado y yo he visto un padre sobre lo que te he pasado pero yo dije, no, es eso, si es eso yo no, yo te he ido a eso mi mamá me iba a llorar de la piscina cuando me terminan de gestionar mucho y yo dije, mi schoolquito, le dije, que es todo de a ver porque yo he tenido un consejo que ustedes me hicieron cerca de la piscina y yo me salí corriendo por la ligo de la calle para abrir la puerta de la calle pero me compartió del brazo aquí y antes de que yo llegué a la puerta y me andemi a la ventana y también había un mismo de ojos difícil Y yo, y yo estuve muy alegre, y yo, Dios libre que sabía cuantas dificultades en mi corazón, y contesté en mi oración, un día antes, me quedó en la izquierda. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Bueno, un libro que te dijo que te quería, y te bendiga a la gente que te va a tomar un fin de día. Bueno, pero Dios me dejó, decidió otra noche, otra gana de la vida, y en que tenía solo cuatro años a hacer, yo entendí que Dios con su texto y escucha en su corazón. ¿Y qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Sí, pero en que... Yo no estoy pensando en que te pido el concepto de que yo iba a hacer, o sea, el trabajo que yo siempre iba a estar en México, o una persona que se manda desde el día de las reuniones que tuvieron que ver si fuera un papá. Eso sí era una opción que se va a ver, pero en esa ocasión, pues casi siempre que yo iba a ir, le estaba en sala. Bueno, ya están allá, las comestas, las pesadas y las pesadas. Pero en esta ocasión, ya muy tarde en la noche, se reforra la situación de la noche y se va a tener que ir al margen, y se va a pasar a la meditación de que se va a pasar, y se necesita para ir al fin. Y se puede decir, me voy a usarlo, y me voy a usarlo. Entonces, pues yo no me preparé mi punto, pero que ya era tal de una noche en un grupo de entrevistas, y en fin, que ya estuvo muy cercano, cada vez que me quedé a la gente, 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 a la gente. Entonces, llegué, llegué justo a la de una vista, y estuve ahí todo el día, porque fue muy intenso de trabajar, y fui terminando la cuestión ya a la que se me trae la vista. Así que yo dije, ya, y yo he regresado a la vista, ya que creo que todos los que me iban a llamar a la gente, no sabían, no sabían, no sabían, no sabían, no sabían, y me voy a ir para verlos, porque el libro era muy lindo y lo sabían. Así que por eso lo sé, fue que yo fui a la casa de libro y lo decía, y yo tampoco sabía que el libro estaba orando para que lo sé. Pues que uno había un problema diferente que había identificado, pero se me dijo que era así. Sí, pero yo no pude alijar, porque el teléfono era tal vez, Ah y esa fue otra razón, porque justo cuando estuve ahí en alguien, me dejaron, me dejaron de ser, pero yo pensé en analizar, pero el teléfono se encargó el teléfono y el teléfono se encargó el teléfono, así que no hubo manera de que yo les avisara, ni de sorpresa. Y cuando ellos estaban terminando el teléfono, para mí también fue algo que cuando sí me lo estaban contando a ellos, fue impresionante cómo Dios hizo cosas para tu oportunidad de vivir a su poder y vivir. ¿Cuál entendió? La última cosa de Dios es que el teléfono se encargó el teléfono, como un marco. Dice que estábamos ahora viviendo en los pacientes chiquiquitos, y todavía con los cinco años ya habían pasado el teléfono. Dice que el teléfono se encargó, y estaba semana o semana, una cosa que se veía cómoda, pero no había sido muy legal. ¿Pero qué mamá sabía que ustedes estaban tocando por un alcance conmigo? No hay problema, no hay problema. ¿Qué mamá sabía que ustedes estaban tocando por un alcance? No hay problema. ¿Qué mamá sabía que ustedes eran tocando por un alcance conmigo? Sí, no hay problema. ¿Qué mamá sabía que ustedes estaban tocando por un alcance conmigo? ¿Cómo es un espacio para que sepan? Porque viendo los distintos distintos, los que se lo han dado a los que se dan a los que se dan el trabajo de los que se dan a la vista de la vista y la vida. Por eso lo presenté y lo dijo. Ahora bien, creo que es un espacio de va a estar en casa. Y el bebé le decía para la vida y se pone en casa. Y el bebé le dijo, querido de su hijo. Y si el que me deje en la casa bien grande son que tenga patio, que tenga un árbol y que tenga la vida. Otra vez mi mamá te voy a decir. O sea, Donnie, ¿por qué era difícil conseguir una cosa que sirvió en un árbol? ¿Qué es lo que me deje en el centro de la ciudad? Y además tenía que estar cerca de los telazos de ahí, mamá trabajaba en ellos, los telazos también, en pleno, en pleno, en pleno, en pleno centro de la ciudad. Y pues sí, entonces, salimos de ahí dentro de los telazos, están en la casa, pero salimos. Y mamá, yo no me he dicho ni me lo he dicho, no me 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 he dicho. No me he dicho, 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 no me he y se sirvió a llamar, y eso ganó un segundo, y después le enseñó la cosa que él había escribido ayer, pero que se disminuyó a llamar, y le dijo que tal vez no fuera posible que escribiera a mis padres, era un poco pesada la casa, pero lo que pensaba sucedía, él nos ayudaría de hacer una cosa, que fue mi madre, que estaba en la secundaria, pero cuando te vayas a la sala, el dueño de la casa, me estaba llamando a ella, que dice mi mamá a el dueño, y le dije, y le dije, no me lo expliqué, ni yo mismo sé por ti, pero siento aire en mi corazón, que me dije llamarle, y bajar el trozo del barrio, y no sé por qué, no sé por qué tengo que hacerlo, yo no lo expliqué ni nada, pero así lo estoy haciendo, y fue increíble como Dios, como Dios llamó, Dios llamó a este hombre, para que bajara el frente de la gente, y pudiéramos vivir ahí, y fíjese, fíjese que, fíjese que, esta la entendió, la historia anterior, y a esta, Dios le nos contestó dos veces, porque cuando vivimos en mi mamá, y yo bajaron tomadones, fueron mucho, y mucho, para que mi abuelita viviera viviera, hasta, a vivir aquí, y ahorita la tengo tomadones, ahora me dicen nosotros, y lo veo, 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 y lo veo a cada rato en mi abuelita, Y también era el gusto con una hija que tuviera un gran patio y muchos árboles. Mi mamá dijo que lo del patio era posible, pero lo de los árboles era muy sencillo. Pero aún así decir yo, seguí orando por esto, y ahora tengo una casa bien grande, con un patio sope, y ahí también está la sesión, con siete árboles fritales, seis rosales, un pulipán y un cicado a la entrada de la casa, y dices que muchas, pero muchas sábias. Amigos, queridos amigos y amigas, estoy escuchando en el camino de este distancio, 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 de acercarnos a Dios, a nuestro Padre amoroso, con esta distancio y se encuentre en el mundo. Por eso, en esta ocasión, mientras escuchamos a mi familia, un canto inspirado, feliz, motiva, avisable, moración, y esperar grandes cosas de Dios, prendía su serio de oración y su agradecimiento, y cuéntanos cuán grandes cosas Dios ha hecho con ti. Escuchemos. Si buscas, hallaréis, y si llamas se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres, ni el lugar donde estés. Orar a Jesús con fe, y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Pide y se te dará, si buscas, hallaréis, y si llamas se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres, ni el lugar donde estés. Orar a Jesús con fe, y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. ¡Gracias! 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 Entonces le daremos con las líneas de la noche para que los deitos del simón y puedan glorificar a quien le damos con este gran Dios. Muy bien. Yo creo que es mi ley que viene esa lengua. Queremos y vamos hablando sobre que le damos sangue. Se requería dimensión de sangre y si alguien está dispuesto puede ir al hospital La Carlota al laboratorio técnico y oramos por aquellos que ya han decidido tomar sangre para el jardín para que el 10 días estén en máxima solución y le puedan hacer. De parte del buen reglado, que talán de nuevo, pide oración por el río, su hermana. Está grave con COVID. Tiene un número en 50 de incorporación. Pero también no nos olvidemos de orar por los estudiantes egresados de la medicina que van a presentar sus exámenes, me están presentando sus exámenes para continuar su preparación. Pero es que ya, a lo mejor algún día, va a suceder tú el camino de tu familia, ¿no? Sí, doctor, no sé qué se puede hacer cuando se hagan aquí. Pero yo estoy seguro de que va a ser médico y se puede. Bueno, ya lo vieron. Ya está todo planeado. El médico se da Dios y él puede revisar sus exámenes. David García y su esposa nos han pedido orar por él. Él está muy enfermo de tu vida. Un hijo y él en verdad. Yo sé lo que es eso. Y muchos del juez también. Por consuelo de la familia Hernández Cérez, aquí en Montefiorel. Por la familia Hernández de Chánico, Estado de México. También se van esperando por Gérenes. Un hijo de tres canales con cuantos de riñón. Y su mamá oremos por Sirian Castillo. De esta manera, tenemos también una gratitud y alegría de parte de Job. Porque el Señor ha conquistado muchas oraciones. Amén, Job. Yame, Tazay, Yoko. Amén, la oración de César, Amaral, el Señor. Pido a Dios por mi salud. Vamos a estar orando por ti también. Y a mí, Ana Laura. Pido oración por salvación y fortaleza y sanidad. Así como para restauración familiar. Permitir a la señora María Elena Hernández. Y hoy sobre el consuelo en su voluntad. Y bendita el territorio. Amén. Mi familia es contigo, Ana Laura. Tienes mis amigos que estarán orando por ti. Juan, de Dito. Pido oración amablemente. Por mi vida espiritual y mi servicio a Dios. Amén. Hermosa oración, Juan de Dito. Soy mi nueva Jimena. Mucho gusto, doy infinitas gracias a Dios por su misericordia, amén e infinito amor. Quiero pedirles que oren por San Andrés, de la tristeza, la pandemia está muy fuerte por los enfermos de COVID y también por nuestro país. Y desde luego, por mis hijos y mi nietos para que el Espíritu es tanto, 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 cuando oramos por estas soluciones. Oramos por estas soluciones, pero también oramos por todos aquellos que nos están, que nos están mirando desde diferentes plataformas y que también tienen hijos y también tienen niños. Cristina, oramos por las mujeres que van a dar a luz en septiembre y octubre. Claro que sí, oramos por las personas que te invito a ver. Tizana Flores, pido oración por el hijo Gabriel, el hijo que quiero abrir en su territorio. Si es la voluntad de Dios, si es así, hago esta petición desde Arcaduca, en Veracruz. Un saludo para ti, nuestros niños, en oración, tizana. También oramos por María Magdalena, que de Liga Guerrero, Mesa, tiene cáncer de recto. Milis, Amar de Quintero, tiene COVID de 17 años y 10 a suazo, tiene COVID muy grave. José Pérez, tiene COVID grave. Orale a Quintero, no ya, tiene COVID. Gracias. Vamos a estar orando por esas personas. Antonio Cova, por favor, oren por mis hijos y familiares, con COVID, con Gonzalo, y mi profesor y la familia Félix de Asco. Vamos a estar orando, sin duda alguna. Norma Blanca, Medina. Puedo orar, por favor, por Alejandro Galán Medina, para que pueda dejar el asesor. Y estamos orando por esa petición. Blanca, Norma, estamos orando ya varias semanas por eso. Nos vino una noticia que oremos por, ahorita les digo, un momento, gracias por atender a mis mensajes. Dice, Él es eterno, los bendiga y los protege. Roque es tu. Agradezco a Dios por las bendiciones que les provee día a día, y que puedan apoyarnos en nuestra ejecución. Porque el Eterno le permite recuperar la salud a todos los enfermos, que el Espíritu Santo nos dé que insistir en el corazón y mente de las tres días. Y que el Eterno conceda las peticiones de todos ustedes, y de las guerreras de la oración, y que no lo recorrido de la vida. Dice, por último, que el Eterno tenga bien concederme mi petición perfecta. Claro que sí, Roque, y queremos y seguimos orando. Miriam Sandoval, mi oración por mi salud. Estoy muy agradecida con Dios, porque se ha manifestado por la recuperación de mi guerra. Así que, como ustedes ven, queridos, hay mucho que agradecimiento de también petición. Feliz asancio, por él, por mi petición especial para mi familia, y por la salud del pastor, por Dios, y por su esposa. Vamos a estar orando por ellos, créanme. Juan Riz nos dice que oremos por Arturo Pintoro, está muy enfermo de COVID-19 en el estado de Texas. Vamos a estar orando por él, claro que sí, por Arturo Pintoro, nuestro amigo. Voy a pedirle, queridos, que nos imprimiéramos, imprimiéramos nuestro rostro para orar donde estemos. Yo voy a pedir que alguno de ustedes tenga la oración, ¿quién quiere orar? Voy a pedirle, ok, oremos. No, yo voy a pedirle, ok, oremos. Me dejarles una pregunta con mi empresa, porque me ha sido muy importante en mi vida. Y se encuentran registradas en mi vida y en mi vida con el Facebook y en mi vida con el Facebook. Y este no tiene, porque yo soy consciente, no es malo, porque yo soy tu dios. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.